Mi expertise tecnológico es sobre todo la ciencia de datos aplicada al negocio. La idea es ayudar a las empresas a que tengan los datos en su core, que les permita potenciar el negocio y además también aplicar e innovar en nuevos productos y servicios de datos. Lo que hemos transferido es intentar convertir las soluciones de inteligencia artificial en soluciones que sean escalables. La mayoría de las empresas y los participantes en este programa ya ofrecen productos y servicios basados en inteligencia artificial aplicados a la prevención y a la utilización de la salud. En este programa lo que intentamos es que esas empresas sean capaces de escalar esas soluciones para pasar de ser una idea a ser un servicio para miles o millones de usuarios. La salud tiene una serie de retos en estos próximos años muy importantes, entre ellos dar servicio a muchísimos usuarios y también ser capaz de enfrentarse a retos que nos llegan como que impactan en la sociedad, como ha sido por ejemplo las pandemias. Estas tecnologías de inteligencia artificial lo que nos permiten es ayudarnos en la prevención y también en el tratamiento de las enfermedades. Van a hacer la medicina mucho más personalizada y nos van a ayudar a que todos esos servicios médicos lleguen de una forma mucho más avanzada a todas las personas. Para mí el programa HealthTech ofrece una oportunidad muy importante para consolidar la innovación. Son ideas muy buenas, yo creo que en Aragón hay muchísimo talento y el hecho de llevar esas ideas a la práctica y convertirlas en servicios masivos, yo creo que ese tránsito es el más difícil quizás, llegar de la idea a hacer un servicio consolidado y creo que el programa HealthTech es una buenísima idea para hacer esas ideas y ese talento realidad.